Sí, es una gran oportunidad para todos, para la ciudad. Imagínate que fueron muchos años de no tener diálogo, pero mirando para adelante, poder trabajar en equipo. Imagínate los temas de seguridad, que es una gran preocupación de los vecinos de la ciudad. El tema de la salud, del transporte interurbano, de poder tener terrenos de la nación en la ciudad para poder avanzar en la urbanización. Así que estamos súper con Diego, con todo el equipo súper entusiasmados. Eso es un orgullo, que elijan nuestro sistema público de la ciudad, es un orgullo. Pero también hay que pensar en la gente, ¿no? El que tiene que hacer dos horas para venirse a atender, sería mucho mejor que trabajando en equipo con María Eugenia, podamos ampliar la red de centros de salud. Y ya estamos trabajando con ella para poder ampliar el radio de acción del SAME, que es un orgullo para todos los argentinos, para que llegue también al conurbano. Así que esos son ejemplos de cómo trabajando juntos podemos ayudar más a la gente. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir, para mí lo emocionante de esta sesión, escucharlo Horacio hacer un reconto con nuestro presidente electo, con nuestra gobernadora electa, es muy emocionante. Fueron 13 años de trabajo ininterrumpido, como dice Horacio, 8 de gobierno, y es muy fuerte ver estas transformaciones, esto donde están hoy aquí, lo que contaba Horacio con los momentos duros y los momentos felices, pero es muy emocionante, casi no aguanto. La verdad que no sé cómo, de mi lado le dije, ¿cómo hiciste para aguantar? Le dije cuando terminó de hablar. Yo, las lágrimas se me escapaban. Y ahora una nueva oportunidad de poder trabajar en equipo con él, en el gobierno nacional, con María Eugenia. Para Diego y para mí es una oportunidad nueva. Podemos encarar cosas que hasta ahora no hemos podido, por ejemplo, para que la gente pueda volver a salir tranquila de la calle, con la seguridad, el transporte interurbano, la atención de la salud, la administración de los residuos. Todo eso va a funcionar mucho mejor trabajando en equipo.